Ya llegó su dosis diaria de información para que crucen el charco y vamos a ver qué ha sucedido. Lo más importante en Europa y en México. No lo hablé ayer, se los adelanté y también les había dicho que estaba muy, muy cerca de darse. Andreo Nana, mañana tiene su día clave para fichar por el Manchester United. Entre Inter y los Red Devils ya están trabajando en los últimos detalles de la transacción, de la operación y todo parece que va muy bien. Así que si las cosas marchan como hasta ahora, en un par de días Andreo Nana será oficializado como nuevo portero del Manchester United. También lo hablamos ayer sobre Dushan Blachowicz que tiene varios pretendientes, uno de ellos el Paris Saint Germain. Ya habló el club parisino directamente con el serbio y vaya interés de ambas partes. La Juventus tiene una postura clara y es no se va si no hay una gran oferta económica de por medio. Así que el Paris puede pagar 80 millones por Dushan, pero tiene también en su mesa 3 o 4 opciones para delanteros que quizás, bueno, a la hora de hacer el análisis puedan dictaminar que Blachowicz vaya a París o no. Hoy se hizo oficial el fichaje de Vitor Roque por el FC Barcelona. Recordemos que va a llegar al club en enero del siguiente año. Y el Tottenham y el Manchester United, ahora que ya se oficializó el fichaje, han salido pues estos rumores que no son rumores que están comprobados y es que el padre de Roque dijo que estos dos clubes ofrecieron casi 100 millones de euros para fichar al brasileño. Pero el jugador quería ir sí o sí al club culé. Por eso es que decidió ir a Barcelona donde le ofrecían muchísimo menos. El Inter pierde a Andreu Nanna pero gana a Jan Bicek. Simone Inzaghi habló sobre la situación de Romelu Lukaku y dijo textualmente, Ahora él es jugador del Chelsea y también mencionó que ahora hará todo lo posible para volver a firmarlo tal como lo hizo el verano pasado. Inter hasta el día de hoy ofreció 30 millones, es lo que sabemos, y están hablando con los Blues. Lukaku quiere volver al Inter, no quiere ir a Arabia Saudita, pero el Chelsea lo va a vender sí o sí. Al menos es lo que se habla hasta este momento. Noticias que se hacen oficiales, Christian Pulisic firma por cuatro años con el AC Milan. Mañana será su presentación, si todo marcha como lo esperado, así que bienvenido a el nuevo club. Anthony Elanga está en negociaciones entre el United y el Everton. Hay más clubes interesados por el futbolista, pero parece que será el Everton quien se quede con este jugador. Y hemos hablado mucho del Manchester United, vamos a continuar con ese tema. Joao Félix, así es, el futbolista de Atlético de Madrid parece que podría ir cedido al equipo que dirige Eric Ten Hag, así que hace falta obviamente que se mueva en muchas cosas. El mercado todavía no nos da para hablar mucho más a detalle de lo que podría ser la operación de Joao Félix al club, pero esto es lo que se especula en redes sociales. Vamos ahora a México, lindo y querido, aunque también incluimos a Brasil, porque Julio Furch, sí, Julito, el multicampeón de la liga, ha tomado la decisión, junto con sus agentes y junto con el Atlas, de ir a Santos de Brasil, fichando por un club que es histórico, evidentemente, pero que no está pasando por un buen momento. Parece ser que precisamente su duelo ante Monterrey fue el último, o en caso de que mañana juegue contra Santos, se despedirá, pues, con los dos clubes que más le dieron en el fútbol mexicano. Hablando de Atlas, noticia de último minuto, Caicedo pasa de Tigres al club rojinegro y los incomparables están buscando fichar a Ociel Herrera. Esto, lo último, lo de Ociel, no está confirmado, o sea, es un rumor, se está trabajando en ello, pero lo de Caicedo ya es un hecho, va a jugar en Atlas. De conocer el once ideal de la liga, te lo voy a mostrar en la pantalla, te lo voy a leer porque no me lo sé. Volpi en la portería, John Estefan Medina y Barreiro en la central, Iván Moreno con Omar Campos, lateral derecho e izquierdo respectivamente, Marcel Ruiz y el Nene Beltrán en la contención. Por la banda derecha, como volante, ya el Padilla. Por la izquierda, Duván Vergara, adelante, como diez, el Canelo Angulo, y de delantero, Harold Preciado. El director técnico de la semana es Belko Paunovic. Y hasta aquí estas noticias diarias que espero que te gusten. Ya sabes que si te ha gustado le puedes dar a like, te puedes suscribir, comenta aquí qué opinas y nos vemos en el video de mañana.